Oigan, ayer por cierto les dimos una exclusiva, por eso es importante que nos sigan en todos los canales de YouTube y en todas las plataformas donde estamos. Síganos en Instagram, estoy como Alejandro Zeta Radio y Alejandro Zeta Radio 1, tenemos dos Instagram. Tenemos Facebook, Alejandro Zúñiga, tenemos Twitter, Alejandro Zeta Radio. O sea, aquí lo que intentamos es que nos sigan en todos lados, ¿por qué? Porque a veces podemos dar información que no dimos en el programa y que la aventamos así rapidito. Ayer en la tarde, Rocío Sánchez Azuara, como me lo prometió, me dio la exclusiva del día exacto del que regresa a la televisión. Porque se tenía la idea de que el programa de Rocío en imagen iba a empezar el día primero de marzo. Para competirle al de Mimi, ¿no? Exacto. La ex-Flans. Pero no es así. Sí, ayer en exclusiva en las redes sociales y hoy lo reafirmamos en este programa, pues revelamos que Rocío, acércate a Rocío, así se llama el programa, se va a estrenar el 8 de marzo. O sea, una semana después. 8 de marzo por imagen televisión. Aproximadamente en 20 días, ¿no? Correcto. Y este programa será transmitido diariamente de 5 a 6 de la tarde, ¿ok? Ese es el horario ya oficial. Lo que les estamos diciendo aquí es información perfectamente oficial. Nada de que es un rumor. Poquita de Rocío Sánchez Azuara. Literal, ¿eh? Fue un audio de voz que Rocío me envió porque Rocío me lo prometió. A mí Rocío me dijo. Pues la señora sabe cumplir su palabra. Es una mujer de palabra, ¿eh? Es un mujerón. Que otra vez se me olvidó. Ay, no, ya se lo di a la exclusiva. Y me dijo. La información sale mañana, o sea, salía hoy oficialmente para todo mundo. A mí me la dijo ayer y entonces yo la posteé en todas mis redes sociales. Te agradezco, Rocío, ser una mujer de palabra porque así me lo dijo. Y también hay una promesa de platicar en vivo con esta comunidad antes del estreno de su programa. La vamos a tener aquí en vivo y en directo a la güera Rocío Sánchez Azuara.